eh ah ya la acepte, hay que matar 20 loco yes donde? donde hay que matar 20 loco? donde? oh ahi estan venga para aca que haciendo? es que me sale una misión hay que matar 20 loco? si eso me decía me estan pegando auxilio me estan pegando? que me estan pegando? sacale eehh libera los enforcers a los loco que estan muero 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 oh pero que buena esta cuestión oh tengo una nueva habilidad esta de vete el dos para activarlo como ve? porque te molaste anda butando, en la otra cuestión anda butando la i. pues mira ese que se llama a ser hueón, como te avetando, te avetando la iba a su primer ataque, en todos los juegos siempre en uno, como es tan imbécil, respondeme, oye, cuando hace el día que me dejiste criticar y esas cosas, nunca, que bueno, de hecho esa era mi idea, me congelé, pero mira, mira mira como soy, ve, me estoy grabando, mira, pero mira, tengo una cuestión rara, mira, 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 pero mira, mírame, estoy como todo, que mierda, hermoso, lo maté, lo maté, da lo mismo, si es que si, no, no da lo mismo, tengo que ganarte, que estoy haciendo, mira, mira, tiro una pelota, tiro una pelota, mira, yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy A ver, ya que hay más que hacer 3 falcones 3 falcones vento No se que hay más que hacer Ah ya ya, le agaché, espérate Te vi, te vi Me falta, me falta, espérate ¿Qué te falta, man? Me falta entero No me transformé en hielito, se me salió el hielito Me falta, me falta uno Para liberar al hombre falcones John Hilton ¿Quién es John Hilton? Me está matando ¿Es un loco? Si, me guía muy poca vida, ¿qué hago? Oh, no he guiado Estoy ocupado yo ¿Viste que molesta cuando te ayudan, weón? No, volví Vete a escape, weón Ya Ok Voy en el juego donde mismo Voy a llegar el día del ministro, weón Ahí estoy Ahí estoy Oye, se que yo, cacho, voy a tener que hacer esta misión, no máximo, para que el video no dure tanto, si no la va a venir en la ola así, super víctido Bueno, la voy a partir dos partes, po Voy a partir dos partes, po Gille, no Voy a tener que soltar a un parapa chin 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 chin, lo tengo mal Ahí está, ahí cerca Gille Parapa chin 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 Estoy siguiéndote, yo Pon un Rick Roleo ¿Un Rick Roleo? Sí. No, boon, ni copyright. Tu 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 tu. ¡Márate, Germán! Ahí está, y acá sé que hay que hacer. ¡Juuu! No sé si es bueno en esto, boon. Por favor, policía, no quiero hacerle daño. Oh, no. Mantenga. Yo te juro. ¿Quién destruyó toda esta cuestión? ¡Juuu! ¿Dónde está ahí? Estoy aquí, al lado del esforcer. Tengo que liberar a un loco más. Yo también. No, no sé quién. Y ahí lo tengo. Ah, listo. Ah, ah, cuando hacemos una misión en grupo... Ya, ya entendí. ¡Complir! Los dos hacemos una misión. ¿Cuál? Cuando lo hacemos en grupo, lo que tú haces, se me rellena a mí. Lo que tú haces a mí, se me rellena a mí. Chivo. Miren qué hermoso. Estoy en nivel 5. ¡Ay, que subí rápido! Weapons. Brawling. Oh, sí. Brawling. Oh, taladro, taladro. No. ¿Qué es usted? ¿Están tardeando la casa? Sí. ¿Viste Lucas? No. No. Un celular. No. Muere. ¿Qué es Q? ¿Te tuneado o no? ¿Te hablaron por Facebook? No. Sí. Ah, está ahí. Oh, de nuevo. No. Oye, y dénganse. Espere, yo tengo que hacer otra misión. Dice... ...breed... ...rookis. esa, esa hay que hacer no, dice j3 j3, no hay que hacer smash and grab, esa hay sí, sé ya listo oh, nivel 5 ah, espere, espere, ya entendí que tiene que hacer mata al loco, mata al loco no al loco que te está disparando PERO PORQUE LE PEGAIS? la idea es que no le peguemos Es excesivo Es progerio, ah bueno si es excesivo ¿Por qué estáis haciendo eso? Mira espere, quede que toque No le hagáis nada, si te pega, te pega Ah ya, listo, pégale Gracias, gracias Tenis que hablarle, bueno Mantén apretar la E cuando los Los de Heal Knockout ¿Entendiste? Me estuneo Gigi, ven, ayúdame No, está ahí No, está ahí No, está ahí ¿Cómo me están preparando? ¿Quién te está pegando? ¿Quién te está pegando? Un loco, un loco que está en nivel 9 Ah, pero ¿por qué me avisaste? No te avisé, por otro lado Ay, sate, eres más tonto Ah, ya lo vi, ahora aquí lo veo Cachai, ese loco está pegando, soy mal a volar Yo le dije, compadre, hagamos la Por la madre, ¿para qué con la agresividad? Pa, pa, en los chicos Oh, lo estoy matando Pero está en nivel 5 nomás Sí, ya, vente Oh, lo maté ¿Lo mataste? Ah, eres chato Te odio Te odio Oye, voy a rellenar ¿En qué estoy ocupado? ¿En qué estoy ocupado? Estoy haciendo la caga de misión Porque tú no podías hacer porque eres inoperante Inoperante? Es incompetente Venga, venga 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 Mira tú ¿Qué? Que en paz descanse En paz descanse, huele alto Huele alto, huele alto Huele alto es tu chiste Dicen que cuando el auto Se apareció entre dos Era aquí basado en ángel Y costaba un chiste fome Ay, qué fome ese huele ¿Y tú? Oh, pero mira, soy bacán De nuevo me lo formé en una cuestión así como de hielo Yo no me estoy grabando Si yo soy aquel importante Ah mira, prescote Lo hice Lo hice Lo hice Ah, la hice yo También la hice Ahí está ahí Oli Ya, ¿me llegaste? Ya vamos a la... The big payback Ya, pero yo me viajería con la última, por favor Pero ya vamos allá y... Viajemos, huele Mira, mira No, huele Ven, sígueme Sígueme ¿Estás siguiendo? Sí Sígueme, sígueme mi trasero Mira, mira mi trasero Mira mi trasero femenina No, pero corre, huele Estoy corriendo Ah, pero bien Tengo que volar un poquito más alto Para que no me piden los policías Espera, 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 espera Ya, listo Hay que subir para allá No, ¿qué es? Para que no me pegue No, estoy riendo Mira Estoy siguiendo mi trasero, ¿cierto? No No, porque te perdí Mira, mira, huele Soy cuático, huele Soy bueno Te perdí, he visto Sí, huele Es que salte demasiado, huele Llegué al otro edificio Ah, ahí está ahí Ahí está ahí Es de vi ¿Hay algo volando allá? Tu, 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 tururum ¿Cómo hay algo volando, huele? Un héroe debe ser volando, huele No, un villano Es un pájaro Huele, huele Es un avión Ojalá que no seis vos, huele Me debería de ir asco Ojalá que no seis vos Buena rima Bueno Ya aquí estamos Ya viste Retrieve Joker Explosive Weapon Quedate ¿Estáis acá conmigo? ¿Usted es un maestro de las lenguas extranjeras? Sí yo, a mí me dicen es bilingüe Oye, si me tiro de acá arriba, no pasa nada Tírate No, compadre ¿Dónde está ahí? Aquí estoy Aquí estoy Espere, espere, espere Espere, espere Si, ven, ven, ven Ven conmigo, ven conmigo Venete Yo edito el video Yo Me pegaron 63 No sé qué me pego tanto Yo tengo que meter Ven, ven, ven Sube el edificio Sube el edificio Ya te vi Ya oye mira Tiemono Hay un guan No pero tiemonos Pero a donde esta ? Ya tira 1, 2, 3 Uuuu Juuu LOL Un citizen Muere citizen De ahí, dejamos el ataque nomás Me estoy matando a Ciudadanos, espérate Me estoy matando a una máquina, no a un ciudadano bruto Mira, mira, ve ese cuerpo Puta, justo desapareció La gente, la gente a decir que estuve loco Maldita máquina opresora Deja de tirarme de nuevo, espérate Maldita máquina opresora Ni que fuera Pinochet, buh Uy, ya te voy a ganar comentario Si, voy a ganarme comentario Pero... Feo se siente de tu sentencia Mi tendencia política Vea, vea, vea Wuuuuu Biches Hay tres hueones, hay tres hueones acá Hay tres héroes Voy a hacer demasiado rabia para este mundo Bueno, bueno Pero me dejáis solo, ¿moriste? No, estoy matando a un loco Estoy matando a un cotador loco ¿A dónde? No, 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 no Ya morí Ya dije, bueno hasta aquí nomás Espera, te estoy matando Uh, ver, ahí está Mira, veo, te veo Uh, no me daste Te lo dije de él No, Ale ¡Woo, soy seco, wey! Reviveme, revive, wey Uy, po, mira Aprovecha el momento Aprovecha Ah, espérate Control Eh, eh, eh Ahí estoy No, no, no No puedo Mira, dejó un cuerpo ahí Ya listo, hasta aquí nomás Hasta aquí nomás Vamos a combatir los dos Guille ¿Qué? Hasta aquí nomás ¿Qué es eso? Oh Mira No lo matí, wey Nosotros somos malos Tenés que dejar que la maldad absurja Imbécil Es que yo soy corrupto Entendí eso Ah, ah, ah Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya listo Ya dejámonos hasta aquí nomás ¿No era, no era Givert? Ya, listo, listo, Givert Givert ¿Qué? Presta atención Ya, listo Eso sería todo Ya, cuídense Por favor, hace tu gracia, hace tu gracia ¿Cuál? Ya tú sabes Ah, ya, ya Ahí estoy, gacho Oh sí, dale Pero, a ver Espérate, quiero mandar mensaje a Grey Pégame con el arco 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 Dale No entiendo porque dicen que la tiene chica, wey UUH Chau 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 Adiós, mundo, Grey Si yo hablo Cállate Cállate Uh No, te vais a alegrinar No, aquí está, aquí está Sí, cállate Sí Sí Ya, un gusto Ya, despido ahora el vídeo No queréis terminarlo, wey No, quiero continuarlo Tengo pa tiempo así que no Chó malo Lo edito Chó malo es que se puede agotar esa parte yo soy mujer tengo necesidad o ya listo hubo ya vendió a la supervelocidad volando pero cuando se mantiene a la de firma no creo que hay que jugar con él ya compadre hasta adiós éxito éxito y acuadre los dos más failings hasta la próxima cuídense para ir más juegos chau